Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Hoy te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina La vestida de mar Dormida alfonsina Cinco sirenitas Te llevarán por caminos de algas Si de coral y fosforescentes caballos marinos Y nos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma Nodriza en paz Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.